La Administración Municipal y el Consejo de San Gil rindieron tributos de admiración y estímulo al intenso trabajo realizado desde el mundo actoral a la sanjileña Margalida Castro. El tributo, dice el burgo maestre, hace parte de la política de la Administración. Es un deber, una obligación hacerle este tipo de homenajes. Este gran reconocimiento que el pasado domingo le hicimos a Margalida Castro, hija de San Gil, despierta muchas emociones y en especial a ella, quienes pudieron asistir el día domingo a la Casa de la Cultura y quienes asistieron en las horas de la noche al gran homenaje que le hicimos en el parque principal, pudieron observar la gran mujer que es ella, su nobleza, su sencillez, pero también el compromiso que adquiere como embajadora del municipio frente a Colombia. Observamos también en ese video sorpresa que le teníamos en donde artistas reconocidos como Jorge Alitriana, Víctor Mallarino, Yudi Enríquez y otros personajes le hacen ese reconocimiento a esta gran mujer pero también mencionan al municipio de San Gil. Todo esto es importante. El tributo de admiración de la Alcaldía fue el reconocimiento de la Orden y su respectiva medalla de Santa Cruz y la Nueva Baeza. Así también el Consejo le entregó la condecoración Oscar Martínez Salazar. Estos son como un gran premio, explica el Ejecutivo. Y como lo dijo Margalida, ha recibido muchos premios. Me decía alcalde, ha recibido tantos homenajes, tantos premios, pero para mí el más importante es este, es como un Nobel para mí que San Gil me haya reconocido además por ser hija de esta tierra. Por su parte la homenajeada habló primero de su sentir por esta ciudad. Yo tengo San Gil en mis venas, en mi ADN, en mi pelo, en mis ojos, en mis pies, en mis uñas, en todo. Me siento la persona más orgullosa del mundo de ser de San Gil. Y este es el premio más importante de mi vida de 53 años de actuación. 73 de vida los cumplo ahora en noviembre. Las santandereanas somos las únicas que crecimos en la verdadera edad. E insiste en los reconocimientos ofrecidos en San Gil. Yo considero mi vida artística como una especie de olimpiada mundial, olimpiada profesional. Y siempre está uno recibiendo premios, no porque se los regalen, porque se los ha ganado como las medallas, como Mariana Pajón. Nadie le regala nada, ella todo se lo ha ganado. Así considero yo que me ha pasado a mí. Pero este premio de acá de mi tierra, ese reconocimiento que me hace el doctor Ariel Fernando y la doctora Selmira, para mí es lo más conmovedor y el más importante de todos los galardones que se me han dado en mi vida. Y ya lo considero mi premio Nobel. Considero que he hecho una carrera que realmente ha calado en el corazón de todas las personas del mundo, porque nuestras producciones se ven a nivel mundial. Y sobre la producción actoral, hizo este recuento. He hecho siete novelas que no han podido salir al aire. Yo sigo trabajando siempre, San José me da unos empleos maravillosos, unos proyectos espectaculares, porque yo difundo la producción de San José por hora en directo a la gente de María María, que se me apareció hace 26 años y me cambió la vida. Y hicimos el año pasado una novela maravillosa que se llamó La Luz de Mis Ojos, sobre una cantante ciega de porros de la región de Córdoba. No pudo salir al aire por los realities. He hecho siete novelas, Quién mató a Patricia Soler, el Manual de la Felicidad, y ahora estoy en un proyecto maravilloso, que ya estamos grabando también con el maestro Jorge Alitriana, pero no puedo decir nada porque es confiabilidad. Uno firma un contrato de exclusividad y de... como secreto. No se puede decir nada, pero es un personajazo maravilloso. He tenido la fortuna que los libretistas escriben personajes para mí y me doy ese lujo de que puedo hacer de pobre, de rica, de presidenta, de empleada, de... Nunca me encasillaron en buena o mala. Tengo la fortuna de ser muy versátil y poder hacer personajes de cualquier acento, como dice uno en la novela El Secretario, que era una viejita divina, bogotanita, de los más lindos que he hecho. Me gané cinco premios con ese personaje. El de Chepe Fortuna, que era de costeña, una señora sentada en su silla de ruedas con la campana gritándole Colombia a la empleada. Personajes muy lindos que quedan grabados y eso me hace sentir muy orgullosa. Dijo que ella representa a los personajes que están en la gente, su público y admiradores como actriz y llama a los jóvenes que hacen teatro continuar en su trabajo con disciplina, constancia, cumplimiento y mística.